Hola a todos, buenos días. Soy Miriam Olmedillo. Hoy vamos a grabar una charla sobre ansiedad por separación. ¿Por qué hacemos esta charla ahora? Pues porque en este estado de confinamiento los perros se están habituando a tenernos con ellos 24 horas al día y va a ser uno de los principales problemas cuando volvamos a la normalidad y cuando volvamos a nuestra rutina. Entonces hemos decidido grabar esta charla. A veces la ansiedad por separación es un cajón desastre en la educación canina donde metemos todos los comportamientos de destrozos, de ladridos, de conductas que a los humanos nos molestan cuando los perros se quedan solos. Pero la realidad es que no todo es ansiedad por separación. Lo acabamos diagnosticando como tal, pero lo que es la ansiedad por separación es miedo a estar solo. La mayoría de veces no es miedo a estar solo. Miedo a estar solo puede ser en cachorros, en perros jóvenes que acaban de venir a nuestra casa, perros adoptados, perros que sí que han sufrido abandonos, ¿vale? Este tipo de perros sí que puede tener miedo a quedarse solo. La mayoría de veces hay otros problemas subyacentes de abajo. Entonces hoy vamos a intentar explicaros qué problemas hay, cómo ver si es un problema u otro y cómo trabajar cada causa, ¿vale? De estos destrozos o de estos comportamientos que tienen los perros cuando se quedan solos. Entonces voy a poner una presentación. Vale, ¿cómo vamos a saber si nuestro perro tiene este problema? Bueno, cuando nosotros nos vamos de casa, ¿vale? Si el perro está a lo suyo, ni se inmuta, está tumbado en su cama, en el sofá y nos puede mirar, pero no viene, ¿vale? Ese perro no tiene ansiedad por separación. Si viene tranquilo y nos mira a ver cómo hacemos, si están esperando a ver si van a salir o no, si cogemos la correa o no, o si vamos a salir y a la que ve que cerramos la puerta o que nos estamos poniendo las cosas y no le hemos dicho nada, él se va, se vuelve a descansar y no hay problema, ¿vale? Eso lo está preguntando y esto es sano, eso es natural. Pero si cuando ya empezamos a coger las cosas de la calle o nos ponemos la chaqueta, cogemos las llaves, el perro ya se empieza a inquietar, te persigue por toda la casa. Hay veces que solo se inquietan cuando coges las llaves o luego coges la chaqueta, pero hay perros que lo que van haciendo es encadenar comportamientos. Empiezan cuando te ponen la chaqueta, pero luego es cuando te ponen los zapatos o cuando te estás peinando o cuando te estás salando los dientes o cuando te estás vistiendo, ¿vale? Cada vez van encadenando más cosas que le dan a entender que te vas a ir sin él. Los perros que siempre te persiguen por toda la casa, que si vas al baño el perro está ahí, si vas a la cocina el perro está ahí, si, bueno, no te pierden de vista, ¿vale? Estos perros suelen tener algún problema asociado a la ansiedad por separación. Si cuando vas a salir tienes que vigilar que no se salga, que sí o sí quiere ir contigo, ese perro también va a tener problemas. Si se queda llorando, rascando o gimoteando o hace lo que pueda para poder salir. ¿Vale? Esto nos da a entender que sí, que tiene ansiedad. Cuando llegas a casa, si el perro viene a saludarte contento, pero va tranquilo, te saluda y se va, es normal, es natural. Si desde el sofá o su camita te mueve el rabito, como que bien que estés aquí, pero no se mueve, también es natural, es normal. ¿Vale? Esto es lo que debería ser. Si se acelera y el subidón le dura un buen rato cada vez que tú entras a casa, esto no es natural. Si te vas siguiendo por todas partes, eso no es natural. Si te salta, te muerde o te pilla la ropa cuando entras a casa, tampoco lo es. Y si es incapaz de relajarse durante un buen rato cuando has llegado a casa, tampoco es natural. ¿Vale? Denotan que hay algún problema debajo. ¿Qué conductas asociadas a este problema hay? Pues perros que cuando se quedan solos, se quedan ladrando, se quedan aullando, gimoteando, babeando, temblando, destrozando lo que sea, carreras, nerviosismo, rascar las puertas, comerse la pared, destrozar las puertas o ventanas para poder salir. Y entre estas conductas están las que molestan al propietario, ¿vale? Como pueden ser los ladridos, aullidos, los destrozos, las carreras, porque aquí o nos tocan nuestras cosas, que eso nos duele a todos, o los vecinos se quejan. Y luego están las conductas que no nos molestan a nosotros, pero que a los perros también les hace vivir con niveles de ansiedad altos, ¿vale? Y también hay que ayudarlos, necesitan ser ayudados. Como pueden ser los gimoteos, el babeo, los temblores, ¿vale? El perro igualmente lo está pasando mal, aunque esté temblando detrás de la puerta esperando que vuelva, o que esté babeando. Esto, si no dejamos una cámara grabando, va a ser muy difícil de ver. O si hay veces que lo que hacen es babear, cuando llegamos vemos un charco encima del colchón o de la camita. Eso es que ha estado con ansiedad hasta que hemos vuelto. Solo que no hacen conductas que a nosotros nos molesten, pero el problema es el mismo. Lo que os decíamos al empezar, que a veces la ansiedad por separación en educación canina se diagnostica indiferentemente, sin tener en cuenta que pueden haber varios problemas subyacentes, ¿vale? No todo es lo mismo, no todo se resuelve igual. Por eso hay ansiedades por separación que pueden tardar años en desaparecer, o hay perros que son mayores y la arrastran de toda la vida, o van bajando de intensidad pero no se acaban de solucionar. Hay que hacer un buen diagnóstico. No todo es miedo a quedarse solo y hay que poder verlo, poder diagnosticarlo para poder ayudar bien al animal. Si no, al final lo que acaba pasando es que los perros acaban o viviendo en los patios o viviendo encerrados en una jaula para que no puedan destrozar. Pero el problema sigue ahí y va a estar en la convivencia. Y el perro va a vivir con niveles de ansiedad altos. Todos necesitan ayuda. La jaula es una solución para el humano, pero no para el perro. Siempre hay que trabajar el problema que está subyacente. Si no, son meros parches. Son parches al comportamiento, pero no se solucionan los problemas que lo están generando. Aparte del miedo a quedarse solo, ¿qué otras conductas o qué otros problemas pueden estar ahí debajo? Aburrimiento. Niveles de estrés altos. Control y protección al propietario. Exigencia. Miedo a ruidos o otros tipos de miedos. O varios juntos, que es lo que suele pasar. No suele ser un problema solo. Por eso hay veces que hay ansiedades por separación que en 15 días lo han podido solucionar. Y hay ansiedades por separación que a lo mejor tardan un año en solucionarse. Todos los perros son diferentes. Todos los problemas son diferentes. Y cada familia es diferente. Todo se trabaja diferente. ¿Cómo podemos saber si es ansiedad por separación? La ansiedad por separación, como hemos dicho, es miedo a la soledad. O sea, miedo a quedarse solo. ¿Cuándo se da esto? Pues suele darse en cachorros y en perros recién adoptados. Si os fijáis, las madres cuando tienen una cámara, las primeras semanas no se separan de ellos nunca. No mean y cagan al lado y no se van a pasear. No se separan de ellos. ¿Cómo hacen estas separaciones? Las hacen de manera progresiva. Los habituan a quedarse solos de manera progresiva. Los humanos, ¿qué hacemos? Pues destetarlos de golpe, los llevamos a casa y de repente, sin saber el cachorro dónde está, con gente nueva en un entorno nuevo, se tiene que quedar 10 horas solo, dormir solo. Pues esto para ellos no es natural. ¿Vale? Un cachorro necesita de la presencia de la madre y de los hermanos para sentir seguridad. Si nosotros los dejamos directamente solos 10 horas, no es natural. ¿Que se van a habituar? Sí, pero va a pasar faltura. ¿Vale? Esto es un fondo de inseguridad, es lo que vamos a tener que ir trabajando. Si ya las separaciones se van haciendo bien, se habituan progresivamente y se hace de forma positiva, el cachorro lo va normalizando, va creciendo, hasta que no le preocupe. Y uno de mis principales errores educando a Rita fue que cuando llegó yo había leído mucho de Educación Canina. La verdad es que para mí las técnicas que utilicé me fueron súper bien, de coña, ¿vale? Pero me he arrepentido durante mucho tiempo de haberle hecho según qué cosas. Por ejemplo, la puse en un transportín, perdón, en un parque de cachorros y la primera noche, como ya te informas de que va a montar el pollo, que va a estar llorando, gimoteando durante un buen rato, siempre te dicen que si llora no le hagas caso porque si no en la siguiente noche va a llorar. ¿Por qué? Porque le ha funcionado para que vuelvas, ¿vale? Pues claro, yo no me levanté, Rita estuvo cinco horas llorando sin parar hasta que ya se cansó, se durmió y desistió. Y al día siguiente lloró media hora y ya nunca más en toda su vida ha vuelto a llorar cuando se queda sola. ¿Por qué? Porque no le ha funcionado, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Que ahí no hemos tenido en cuenta las necesidades básicas del animal, porque no es natural hacer eso. Igual que no lo haríamos con un bebé, dejarlo cinco horas solo llorando sin parar o diez horas solo llorando sin parar. Sí que es verdad que no tenemos que reforzar esas conductas para que no las sigan utilizando luego, pero nos deberíamos anticipar y no hacerle según qué cosas cuando ellos no están preparados para llevarlo bien, para que luego no queden traumas ni secuelas de no haberle proporcionado la seguridad que han necesitado y el contacto con nosotros que han necesitado. Si yo la traigo a un sitio nuevo, con gente nueva, sin su madre, sin sus hermanos, en un sitio que no conoce, con todo de olores nuevos, con todo de ruidos nuevos, ella necesitaba de mi contacto, que era lo único conocido. Entonces, ese día debería haber dormido o los siguientes días debería haber dormido con ella en el sofá o donde quiera que vosotros queráis que duerman los perros cuando sean adultos. Si no queremos que duerman en la habitación, no nos lo llevaremos a la habitación para no crear ese patrón de comportamiento, porque luego lo van a pedir. Pues yo a partir de, bueno, cuando empecé a conocer qué otras formas de educar a los perros era posible, lo que hacía cuando los cogía de la protectora, todas las adaptaciones que he hecho de perros de protectora, todos los cachorros que he tenido en casa de protectora, lo que hacía era las primeras noches dormir en el sofá con ellos, hasta que el perro ya durante el día va normalizando, que cuando desaparezco luego vuelvo, ¿vale? Y entonces cuando ya lo ves tranquilo y no te sigue por todas partes, cuando ya ves que ha normalizado el perderte de vista, entonces es cuando yo me voy a dormir a la cama y él se queda donde se tenga que quedar, ¿vale? Pues sí, hay técnicas que son muy útiles, pero pueden quedar secuelas, ¿vale? Porque no son cosas naturales, es como en los niños el método es civil, dejarlos llorar hasta que revientan. Pues luego se ha comprobado que hay muchos temas emocionales asociados detrás, ¿vale? O los niños que vienen de orfanatos de Rusia, que, bueno, que lo explica desde que entran y no llora nadie, porque el niño llora durante unas horas, durante unos días y al ver que nadie responde, dejan de llorar, pero luego ellos tienen graves secuelas emocionales, ¿vale? Pues con los perros no es diferente. Siempre cuando tengáis dudas, el sentido común, la empatía, no son tan diferentes a nosotros, ¿vale? Y los perros recién adoptados, lo mismo que un cachorro, están en un sitio nuevo, con gente que no conoce, ¿vale? Pues si podéis dormir unos días allí con ellos, sin reforzar, ¿vale? No darles lo que luego no van a tener, ¿vale? Ya sabéis que hay perros adoptados que ya han sufrido diferentes abandonos, entonces en este tipo de perros es más normal que puedan presentar miedo a quedarse solos, porque si te pierden de vista puede ser que no vuelvas. Son asociaciones que ellos sí que pueden tener grabadas, ¿vale? Entonces aquí el trabajo debería ser más lento y más progresivo. Todos los perros que tengan miedos o inseguridades, ¿por qué? Porque ellos gestionan esos miedos a través de ti, que eres su referente. Si tienen algún miedo concreto y no estás, van a pasar ansiedad, porque no saben, no pueden preguntarte si todo está bien, no pueden ver si tú estás tranquilo delante de eso que les preocupa. Cuando muestran conductas de inquietud, nerviosismo, temblores, babeos, ladridos, ¿cuándo se quedan solos? ¿Vale? Son actitudes que no tienen ninguna intención detrás, ¿vale? Los ladridos sí es para que vuelvas, pero puede ser que se aceleren, que se pongan nerviosos y no sepas por qué, que empiecen a temblar y todo esto les preocupa. Porque ya están anticipando que se van a quedar solos. Destrozar lo que les priva la posibilidad de salir, de ir con vosotros, ¿vale? Todo lo que está en medio. Hay perros que pueden destrozar puertas y ventanas, hay perros que rompen cristales, hay perros que empiezan a acabar la pared y les hacen agujeros. Los destrozos concretos que lo que hacen es intentar salir, intentar seguiros, eso suele ser por miedo a la soledad, ¿vale? Los que empiezan a romper otras cosas de la casa, está asociado con otras cosas, con otros problemas. ¿Vale? Cuando se quedan solos, este tipo de perros suelen hacer tipis y cacas, aunque también están presentes estos tipis y estas cacas en otros problemas, ¿vale? Pero suele haber descontrol de espíritu si es por el miedo. ¿Cómo trabajar el miedo a quedarse solos? Sobre todo, no reñirles al volver a casa cuando han hecho estos destrozos. No vais a conseguir que lo dejen de hacer por más enfadados que os vean. Ni castigarles por hacer pipis ni cacas, no lo van a entender, ¿vale? Dejar de castigar, solo estáis debilitando el vínculo y les estáis subiendo más los niveles de estrés. Cuanto más subáis los niveles de estrés, más grandes los destrozos y más grande el pollo que monte. Entonces, ¿cómo trabajamos este miedo? Si son perros recién adoptados, si son perros que tienen mucha ansiedad por separación, si son perros que son cachorros y acaban de llegar a casa, ¿vale? Hay que habituarlos progresivamente en casa a que nos pierda de vista y vaya normalizando las separaciones cortas. Primero lo vamos a normalizar estando nosotros en casa y luego iremos normalizando las salidas cortas fuera, haciendo salidas cortas en el exterior, ¿vale? Si no han normalizado la separación dentro de casa, les van a costar mucho más las separaciones fuera de casa. Con los cachorros, lo que decíamos, es importante hacerlo de manera muy progresiva, muy a poco a poco, lo que sería natural para ellos. Y hay veces que he tenido camadas en casa o cachorros de gatitos. Los he llevado en brazos, en un porteo, con un paño, con un mayuelo, perdón, y estaban ahí en contacto porque necesitan el calor, ¿vale? El no sentirse solos y desamparados. ¿Cómo podemos ir habituándolos a que se separen de nosotros viviendo dentro de casa? Pues haciendo juegos de olfato en habitaciones donde el perro se tenga que separar de nosotros, donde él tenga que elegir si separarse o no de nosotros para ir a buscar. Si le cuesta, lo que haremos es elegir chuches de calidad para tentar a que se quieran separar. Y así vayan viendo que, aunque nos pierdan de vista, no se acaba el mundo. Entonces, podemos hacer, si estamos en el comedor, pues los juegos en la cocina o en otra habitación o en el patio, ¿vale? Y vamos haciendo juegos en habitaciones diferentes a donde estamos. Cuando esto se... Bueno, el perro va cogiéndole el truquillo a todo esto y se va relajando, lo que podéis hacer es cerrar un momentito la puerta mientras se están buscando, volvemos a abrir y si viene el perro todo preocupado, tus señales de calma, le giras la cara, te mueves a poco a poco y que vaya viendo que no pasa nada, que es un momento y vuelves a abrir, ¿vale? No hablaremos con el perro antes de irnos de casa. Si nos vamos a ir y le decimos ¡Venga, guapú! ¡Quédate aquí! ¡Vigila la casa! ¡Que ahora venimos! O lo que quiera que le digáis, estáis generando una expectativa de que va a pasar algo y a la que cerráis la puerta la frustráis. No les generéis expectativa. O sea, la casa, antes de iros de casa, debería quedarse tal y como se va a quedar. O sea, si tenemos la radio, la tele, si estamos haciendo cosas, diez minutos antes, todo se para y se queda tal cual, se va a quedar. No les habléis. ¿Vale? Con total normalidad, tranquilidad, os vais. Normalizar la entrada y la salida. ¿Vale? No darles atenciones, ni hablarles, ni minitos, ni al entrar, ni al salir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para los perros no es natural estar sin nosotros. Ellos son animales gregarios, van a todos sitios juntos. ¿Vale? Lo hacen todos juntos. Entonces, no es natural para ellos que nos vayamos y ellos no puedan venir. Pero nosotros, en vez de normalizar esas entradas y salidas, lo que vamos haciendo es generar expectativas y cuando llegamos a casa, reforzamos todas esas conductas que el perro ha tenido o todos esos estados emocionales en los que el perro ha estado. Entonces, si el perro ha estado montando el pollo, está acelerado, está nervioso, llegamos a casa y le damos fiesta y les hablamos y les montamos ahí un fiestón, pues el perro cada vez va a estar más en ese estado emocional que es el que no queremos. ¿Vale? Pero hay veces que a las personas nos cuesta mucho dejar de hacer esto. Ahí hay que mirar por qué. Si sabemos que para el perro no es algo bueno, ¿por qué nosotros lo seguimos haciendo? En el día a día, en la convivencia, no reforzaremos el que nos vaya siguiendo por toda la casa. Hay gente que va al lavabo, el perro viene, hola guapú, vamos a la cocina y el perro está en medio del pasillo, va, quita ahí, salda ahí, que siempre está hasta en medio. Pues todo eso es atención y ahí estamos reforzando que el perro nos vaya siguiendo. ¿Qué puede haber debajo de esa persecución del perro hacia nosotros? Pues desde controlarnos, desde exigirnos, desde hiperdependencia, miedo a que nos vayamos, pueden haber varias cosas, pero sea la que sea, no debemos reforzarlo. Así que en mi caso, si el perro no sigue, nos controla. Hay veces que va bien cuando hemos hecho una bajada de niveles de estrés y el perro está tranquilo y puede entenderlo, cuando nos persiguen, el girarnos, caminar un poquito hacia ellos como pidiéndoles espacio hacia nosotros y seguir caminando nosotros para que el perro vaya dejando de controlarnos y de seguirnos. Cuando el perro lo entiende, deja de controlarte. Primero, va bajando la intensidad o te vigila desde lejos y al final entiende que tú no quieres eso. Una forma es dejar de reforzar y la otra, lo que os estoy explicando, es decirle activamente que no queréis eso. Vale, podéis hacerle juegos de buscar o dejarle actividades para hacer en nuestra ausencia, para que asocie nuestra ausencia con algo bueno. O sea, todo lo que son juegos de estimulación mental, cosas para roer, cosas para buscar, para que asocie que cuando nosotros nos vamos se queda eso para hacer y cuando nosotros llegamos quitamos todos esos cons, todos esos huesos, los quitamos para que solo estén presente cuando no estamos. La idea es que tengan ganas de que nos vayamos para hacer esos juegos. ¿Vale? En los juegos, si hay mucha ansiedad por separación, utilizaremos chuches de calidad. ¿Vale? Si el perro solo es exigente o controla, pero es capaz de relajarse sin nuestra ausencia, entonces podéis utilizar todo tipo de chuches. Cuando entremos a casa si está nervioso, lo vamos a ignorar, nos moveremos a poco a poco e iremos dándole el lado a la espalda si te salta o te muerde. ¿Vale? En casos muy heavy es que hay perros que hacen mucho daño, nos cerramos y lo dejamos solo hasta que se vuelva a relajar y a la que se relaje abrimos. Prefiero que lo aisléis o que os aisléis vosotros a que le riñáis. Hay perros que se refuerzan con el no, para allá, déjame o los empujones. Entonces, sin quererlo, estáis reforzando esa conducta y cada vez lo va a hacer más fuerte y si salta lo hará más y si muerde lo hará más. Si os hace daño, aislaros, pero dejad de reforzarlo y dejad de ponerlo más nervioso. ¿Cómo vamos a saber si es aburrimiento? Pues normalmente este tipo de problema se da más en perros jóvenes y en perros con niveles de estrés altos. Suelen haber destrozos, desplazamiento de objetos, desmontar la casa. Los perros que tiran los cojines de los sofás, que los destrozan, que hacen cosas de morder, todo lo que sea morder a ellos los relaja. No es lo mismo yo que ser un perro pastor que va a tender a morder telas a un perro de presa que va a tender a morder madera porque es lo que relaja más a cada uno de ellos. Conductas de vigilancia si están en el exterior. Cuando pensar que los perros son animales de trabajo según la raza en mayor o menor medida. Pero la mayoría de perros jóvenes quieren hacer algo con su vida. Si están en el exterior lo que van a hacer es estar controlando y vigilando todo lo que se acerca. Van a ir probando de echarlo y van a estar todo el día a piñón ladrando echando a los perros que vienen a los pájaros a los perros que pasan a las personas que pasan. Estas conductas de vigilancia un perro puede estar vigilando y no estresarse. Un perro que vigila no tiene por qué ladrar. El perro que ladra es un perro inseguro. Hay perros que vigilan y están tomaditos en sitios estratégicos pero no les supone ansiedad. Solo les supone ansiedad si algo pasa y algo entra. Saben perfectamente lo que tienen que vigilar y lo que no. La mayoría de nuestros perros están en las casas aburridos como ostras intentando pasar el tiempo de alguna manera. Y estas maneras lo que van a hacer es alterarlos más y subirles los niveles de estrés. Si se están acelerando en el exterior mejor dentro y que estén tranquilos sin tener acceso a esos estímulos. Veréis que bajan los niveles de estrés aunque no os lo creáis. Todo lo que son conductas de escapismo los perros que están aburridos buscan la forma de estimularse mentalmente de ir investigar o leer conocer otros perros. Si no tienen paseos si no tienen suficiente estimulación social si no les dais nada que hacer a perros de trabajo puede ser que se escapen y se busquen ellos mismos la forma de cubrir esas necesidades. Lo que decíamos es que está asociado a niveles de estrés altos. Es recomendable revisar su día a día y hacer una reducción de estrés que ahora hablaremos de ello. ¿Cómo podemos reducir el aburrido? Asegurar una buena rutina de paseos y que se pueda relajar en ellos. De nada me sirve que le tengáis un paseo de una hora si en esa hora el perro va estirando el perro va reaccionando si el perro va con la cola alta si el perro va mirando a ver dónde está el peligro todos esos perros no se están relajando. Un paseo relajante es un perro con la cola baja la cola media que va oliendo no exageradamente o sea va oliendo tranquilamente lo que se va encontrando no buscando gastos son perros que cuando se encuentran otros perros que son amigables establecen relaciones sociales si son jóvenes pues pueden jugar con otros perros que aceptan las señales de calma de los otros ¿vale? las relaciones sociales entre los jóvenes y el poder jugar es súper importante es equilibrante y baja muchísimo los niveles de estrés los perros jóvenes necesitan contacto social si no lo tienen se estresan ¿vale? los perros son animales sociales cuando ya tienen una edad cuando pasan de cuatro años o así esta necesidad ya va bajando ¿vale? y ellos mismos ya seleccionan al tipo de perros con el que se relacionan cuando son jóvenes quieren conocer a todos los que vienen quieren saludar a personas ¿vale? para ellos es importante el relacionarse ahora en este estado de de confinamiento esto es una de las cosas que más les estamos quitando a estos perros ¿vale? entonces puede estar estresando proporcionarles juegos de estimulación mental cuando se quedan solo o sea pensar que para ellos cuando nosotros nos vamos no hay nada que hacer si nos llaman la atención ya no hay posibilidad de conseguir la atención se aburren ¿vale? la casa se queda en silencio absoluto y no hay nada que hacer por si cada vez que nos vamos saben que se van a quedar otras cosas mientras se van haciendo mayores y ya no tienen esa necesidad o pensar que cuando un perro tiene problemas tiene miedos tiene inseguridades hasta que no los supera van generando estrés cada vez que están expuestos a eso que les preocupa mientras estén expuestos mientras no trabajemos este miedo y ellos no lo superen siempre van a tener los niveles de estrés altito ¿vale? entonces es importante mientras poder proporcionarles juegos de estimulación mental para compensar cuando sean mayores y ya no tengan estos miedos o estos problemas esto ya no se hace necesario pero al principio sí juegos de olfato cuando se quedan solos ¿vale? para para generar más serotonina para que puedan compensar la adrenalina que les sobra y todo lo que sean huesos y nervios para roer cuando a ver se pueden dar cuando están solos ¿vale? pero si no están habituados o son huesos que tenéis miedo que se puedan atagantar darlos cuando están acompañados esto ayuda a bajar los niveles de estrés ¿vale? todo lo que son todo lo que es la masticación tiene efectos positivos para el perro ¿vale? los relaja no tienen por qué ser huesos o nervios pueden ser zanahorias ¿vale? así sabéis que podéis ir a trabajar y no se va a atragantar con la zanahoria o con el petino o manzana ¿vale? todo lo que sea masticación los relaja los hongs rellenados de chuches de paté de lo que queráis todo lo que sea masticar los va a ayudar ¿cómo vamos a saber si hay exigencia? ¿vale? cuando vale cuando hay exigencia cuando el perro se queda solo y quiere venir con nosotros sí o sí o él quiere ir a pasear sí o sí y monta el pollo porque quiere ir sí o sí normalmente esta exigencia está en otras situaciones en la convivencia no es solo cuando se queda solo cuando un perro quiere comer y te ladra y hasta que no le pones el cuenco no se calla o cuando quiere mimitos y te da con la pata o te da con la cabeza o te ladra o cuando quiere salir a pasear hasta que le coges del collar con el mosquetón de la correa y empieza a montarte el pollo rasca la puerta todo eso sin paciencia exigencia entonces si nosotros nos vamos si en la convivencia estas conductas salen reforzadas y nos vamos el perro lo va a intentar es montó el pollo para que me dé lo que quiero entonces aquí es importante trabajarlo a todos los niveles un perro que por casa va con la cola alta esto no es natural es un perro que está exigiendo todo lo que no sabe relacionarse de forma sana lo que hace es exigir permanentemente esto y haremos otro seminario sobre comunicación para que veáis cómo se comunican los perros pero la cola alta puede denotar varias cosas sin prescensión para ellos no es natural ir con la cola alta por casa la cola alta puede ser amenaza por ejemplo vas con el perro paseando ve otro perro delante que le fija la mirada pues sube el rabo avisa y cuando se va el otro perro vuelve a bajar el rabo y sigue normal esto sería lo natural es un momento donde el perro le dice cuidado aquí no te acerques así y a la que pasa esa situación tensa pues el perro se relaja y ya está pero cuando el perro va con la cola alta por casa hay veces que es control no se están controlando o controlan a alguien de la familia o puede ser exigencia los perros que cada vez que quieren comer suben el rabo y te ladran o rascan saber que los perros que van con cola alta por casa ni caso hasta que se calmen no es que estén contentos no es natural para ellos además hasta se contracturan de ir así es como si tú fueras con el brazo levantado todo el día por casa no es natural deben entender que no es la exigencia lo que le permite el acceso a todo aunque lo hayamos estado reforzando esto si quisierais trabajarlo estamos haciendo sesiones online mientras dure este confinamiento donde os pedimos varios vídeos para ver qué está pasando y dónde se está reforzando para ayudaros ¿vale? es poneros en contacto con nosotros que miramos a ver cómo ayudaros y solucionarlo porque aquí por más que trabajéis el miedo a quedarse solo si el perro está habituado a exigir no vais a conseguir nada por eso hay tantas ansiedades por separación que no se solucionan porque de nada sirve que no le hagas caso al entrar y al salir cuando te pide otras cosas así y lo estás reforzando el perro sigue en ese patrón el perro sigue utilizando esas técnicas ¿cómo trabajamos este problema? pues este problema no se trabaja cuando no estamos en casa este problema se trabaja en la convivencia ¿vale? hay que conseguir que este patrón del comportamiento deje de funcionar el perro es muy sencillo el perro hace lo que le funciona si un comportamiento no funciona lo repito si un comportamiento no me funciona lo dejo de hacer cuando un comportamiento me ha funcionado durante mucho tiempo y ahora deja de funcionar se pasa por lo que se llama curva de extinción el perro intensifica ese comportamiento a ver por qué ahora no me está funcionando vamos a hacerlo más intenso y si ve que no que no recibe refuerzo deja de deja de utilizar ese comportamiento porque no es útil no es funcional ¿vale? aquí es importante que mientras si le quitamos el refuerzo que antes sí que obtenía al perro cuando los perros están insistiendo no darle ese refuerzo porque si no estamos enseñando al perro a insistir a que si se pone más pesado lo consigue y entonces aquí es mucho más complicado de trabajar entonces ¿cómo lo trabajamos? pues detectar todas las situaciones donde el perro exige ya sea ladrando llorando pegando toquecitos con el morro con diferentes tipos de gemellitos yendo a la puerta vienen a ti van a la puerta vienen a ti y esos que quieren ir a pasear o van al árbol de la comida y vuelven van al árbol de la comida y vuelven son formas diferentes de exigir y de pedir entonces siempre que haya ansiedad y exigencia detrás no lo refuerzaremos por ejemplo sacamos al perro a hacer un pipí al patio y cuando ha acabado viene y da con la patita en el cristal o en la puerta pues lo podemos permitir es una forma de comunicar de que ya ha acabado te hacen un guau ¿vale? es un aviso es vale ya estoy pues eso lo puedes permitir si no hay ansiedad y no hay exigencia detrás solo es un aviso no pasa nada pero si empiezan a rascar como un loco o empiezan a ladrar como un loco hasta que no se calme no abráis la puerta porque si no estáis reforzando esa exigencia dejaremos de reforzar esos comportamientos si tenemos al perro que está esperando la comida nosotros estamos en la cocina con el bol de la comida esperando para ponérselo hasta que no deje de ladrar hasta que no deje de rascar hasta que no deje de saltar y baje la cola y se calme no le pondremos la comida en el suelo porque si no podemos estar reforzando esos comportamientos no es un ejemplo pero así en el día a día hay que buscar todos los momentos donde el perro entra a ese tipo de comportamientos y trabajarlo en conjunto poner límites con el cuerpo sin castigos ni correcciones para que el perro entienda que a partir de ahora no es necesario que las cosas así cuando los perros hacen esto hay dos formas de trabajarlo una es dejar que el perro haga hasta que desista y a la que desiste darle lo que quiere poner lo que quiere o lo que sea ¿vale? la otra si eso está muy reforzado o ya no tenéis paciencia o ya no sabéis cómo decirle que no con el cuerpo ponéis límites por ejemplo si es la hora de salir a pasear y el perro está montando el pollo porque quiere que abres la puerta le pones delante de la puerta y le vas pidiendo espacio con el cuerpo sin hablarle sin tocarle sin mirarle fijamente porque si no puede ser una amenaza le vas quedando una cara que vea que hasta que no se calme a partir de ahora no se sale a pasear lo mismo con la comida y con cualquier cosa que haga el perro ¿vale? es una forma de poner límites sin castigo pero es una forma más directa de decir sí reforzaremos la calma la paciencia y el autocontrol sin pedirle órdenes un perro puede sentarse porque se lo pides para salir a pasear pero estar ansioso por dentro así que de nada te sirve que esté sentado nosotros no somos partidarios de pedirle obediencia porque puede un perro puede estar haciendo la orden que tú le pides y puede estar impaciente puede estar estresado puede estar acelerado puede estar exigente igual solo que que aprendió a sentarse ¿vale? no os recomendamos que le pidáis nada sino que esperéis a que se calme solo porque tiene que ser él solo quien se dé cuenta que es ese estado emocional el que queremos aunque al principio sea más lento ¿eh? porque no es pero luego es para toda la vida ¿cómo vamos a saber si hay otros miedos? ¿vale? no tiene por qué ser solo miedo a quedarse solo hay perros que se quedan tranquilos y están solos pero a la que oyen a una persona hablar del vecino o en el rellano entra en pánico con ruidos de fondo hay perros que están tranquilos pero se ponen a hacer una obra al lado o un perro se pone a ladrar al lado o alguien hace un ruido que a él le preocupa y entonces destrozan o se ponen a ladrar no es miedo a quedarse solo es otro tipo de miedo ¿vale? por eso este tipo de perros no siempre destrozan y no siempre ladran ¿vale? es algo concreto de este problema es solo a veces por ejemplo tuvimos a una perrita una pastora alemán en el club rehabilitando que destrozaba cuando oía ruidos ¿vale? llevaba años siendo trabajada de ansiedad por separación no era ansiedad por separación era miedo a ruidos entonces hasta que no se hizo un trabajo de sensibilización de ruidos esa perra no dejó de destrozar cuando cuando el gallo hacía ruido pues ella destrozaba bueno destrozó como cinco casetas las primeras semanas de vivir allí y tú la sacabas a pasear llegaba ella se quedaba tranquilita se iba a su camita no daba ningún ruido ahora cuando oía algún ruido los perros ladraban o cualquier cosa montaba el pollo padre vale ¿cómo trabajaremos estos miedos? pues aquí lo mejor sería ayudar a un profesional ¿vale? si es miedo a ruidos hay que detectar a qué tipo de ruidos porque no todos los perros que tienen problemas con ruidos lo tienen con todo tipo de ruido hay perros que puede estar ladrando al lado y ni se mutan y están dormidos pero rompen unas ramitas de un árbol y entran en pánico hay perros que tienen pánico a los petardos pero luego puedes hacer cualquier otro tipo de ruido hay perros que no tienen problemas con los petardos pero oyen a niños chillar y entran en pánico entonces hay que detectar bien qué tipo de ruidos y empezar un proceso de desensibilización y habituación a esos ruidos esto tiene tiene que ser un profesional porque normalmente siempre hay que bajar niveles de estrés antes y depende de cómo sea el perro y de la intensidad de miedos pues se hace un programa u otro se empieza no se hace cada día porque si no subimos los niveles de estrés el tiempo de exposición a esos ruidos tiene que ser corto y se va subiendo progresivamente el volumen y la intensidad del ruido tiene que ser bajo al principio y se va subiendo gradualmente porque si no lo que podéis conseguir es sensibilizar en vez de desensibilizar y aumentar el miedo al ruido pero si el problema con petardos se puede trabajar nosotros en el club seis meses antes de que empiece San Juan empezamos a desensibilizar en cada sesión una vez por semana le hacemos cinco minutitos de desensibilización de petardos empezamos con audios luego pasamos a bombetas primero cogimos mucha distancia luego cada vez más cerca y luego al final acaban aceptando las bombetas al lado sin sobresaltarse pero esto es un proceso gradual y se puede hacer con todo tipo de ruidos con tormentas y demás pero insisto en que hay que mirar muy bien el lenguaje corporal de los perros cuando lo hacen estar muy pendientes de las señales de estrés para no sobrepasar al perro y si es miedo a personas cuando oyen hablar personas en el rellano o por el patio de luces o en el patio o si viven en casas cuando están en los jardines si hay personas hablando fuera entonces aquí el proceso es de socialización tiene que conocer personas y asociarlas a tranquilidad seguridad y a algo positivo no se trabaja solo el ruido hay que socializar ¿cómo vamos a saber si hay conductas de control o de protección hacia el propietario? hay veces hay perros que solo montan el pollo cuando uno de la familia se va entonces hay que ver si es ese de la familia el que lo está reforzando o si es que lo está controlando o lo está protegiendo ¿vale? ¿cómo sabemos que los perros protegen o controlan? en el exterior suelen ir muy pendientes de los propietarios ¿vale? si están ahí cada vez una persona se les acerca o un perro se les acerca es de ponen entremedio dan dan vueltas alrededor protegen a los dueños en algunas situaciones por ejemplo si tú estás tocando un perro y siempre que vas a hacer un intento de tocarlo viene tu perro y se pone entremedio o quiere pegar al perro o lo invita a jugar para que se aleje de ti eso es control ¿vale? o puede ser protección perros que echan a otros perros de sus dueños perros que te vigilan por casa vayas donde vayas perros que cuando tú que empiezas a jugar con el niño se te ponen en medio o os pide que paren o protegen al niño todos estos perros tienen conductas de protección perros que cuando van sueltos van y vienen cuando vienen rodean al propietario y vuelven a irse o cuando estás en grupo van al primero del grupo van al último del grupo y están todo el rato dando vueltas para arriba y para abajo esos perros no se están relajando están controlando ¿vale? suelen hacerlos más algunas razas que otras ¿vale? todo lo que son perros pastor lo hacen más y todo lo que son razas de protección también ¿vale? por ejemplo los que dan las vueltas y todo eso lo suelen hacer más los perros pastor por pastores alemanes por tercolis vosus datura todas estas razas ¿vale? pero luego hay razas también de protección mastines todo el tema de montañas del Pirineo los bailes todos estos perritos en Mali todos estos perros tienden a protegerlo llevan por defecto ¿vale? pues hay que bueno aquí es un trabajo de darle a entender mediante comunicación que nosotros no esperamos eso de ellos que no es necesario y esto es un curro ¿vale? esto también tiene que hacerlo un profesional no lo hay solos porque es todo mediante comunicación no se hace con castigo no se hace con correcciones ¿vale? se hace comunicando al perro que nosotros no esperamos eso de ellos con algunos perros es muy sencillo y hay razas que lo tienen mucho más complicado porque les sale por defecto ¿cómo lo trabajamos? pues tomar conciencia de en qué situaciones lo hace decirle que no hace falta y que no queremos mediante comunicación hay perros que nos ayudan a normalizar estas conductas en otros perros nos pueden ahorrar muchísimo tiempo si se lo dicen ellos y se recomienda hay una profesional porque cada perro es diferente hay veces que os decimos vale no reforcéis esto o sea el perro te está echando a los perros cuando venga a ti ni caso o le das el lado o le giras la cara para que vaya viendo que esto no es necesario o te vas de la situación para que veas que tú no quieres esto ¿vale? pero hay veces que el perro solo con acercarse a ti se ha reforzado solo aunque tú no le hayas felicitado ni le hayas tocado ni le hayas dado una chuche hay perros que se autorrefuerzan con algunas conductas con todo de arte ¿vale? entonces hay que verlo cada perro es diferente cada perro se puede estar reforzando con cosas diferentes hay perros que se pueden reforzar con la mirada con tipo border collies y esto están muy habituados a hacerlo todo con la mirada entonces solo con que lo estéis mirando hay veces que ya ya os he reforzado eso que vienen a hacer entonces aquí si tenéis dudas mejor con ayuda profesional ¿cómo saber si debajo de todas estas conductas hay problemas de estrés? el efecto del estrés sea cual sea el problema es que lo intensifica todo cuanto más altos los niveles de ansiedad más intensas son las conductas entonces todos los perros que siempre están nerviosos que demandan atención constantemente que muerden objetos a menudo para relajarse o para llamar la atención que se lavan mucho las patas que no se relajan en el paseo que reaccionan a menudo con poca capacidad de concentración exceso de señales de calma que estiran de la correa en el paseo a ver síntomas de estrés hay un montón ¿vale? os he puesto una pincelada pero el estrés si está ahí siempre hay que reducirlo ¿vale? hay que hacer una reducción de estrés para poder trabajar cualquier problema de ansiedad por separación ¿vale? se recomienda ayuda profesional hay que revisar su día a día detectar todos los miedos todas las situaciones que le están generando ansiedad revisar sus rutinas de paseo ver si se está relajando en ellos qué miedos hay en el paseo qué problemas hay si va tirando si no si reaccionas y no y trabajar cada cosa ¿vale? para que el perro pueda vivir lo más tranquilo posible en el día a día ¿vale? aquí os he puesto una serie de flores de bat que están relacionadas con la ansiedad por separación ¿vale? como habéis visto no todas las ansiedades por separación son iguales entonces aquí podéis elegir un máximo de 6-7 flores más no o sea si pones más pueden no hacer efecto o sea primero hay veces que si hay muchos frentes abiertos y dicen vale es que mi perro las necesita todas mejor hacerlo por tandas primero se suele priorizar en reducir los niveles de estrés y luego empezar a trabajar más los miedos o otras conductas que estén asociadas ¿vale? después se hace uno con verde y un patien y igual no para la adaptación y cuando estén más tranquilos empiezas a meter otro tipo de flores para otras conductas que hay debajo ¿vale? se suele trabajar como en fases cuando hay muchos clientes abiertos chicory se utiliza para la dependencia emocional para perros que están siempre encima de nosotros o nos están controlando siempre header para la demanda de atención perros que están todo el rato haciendo cositas para que les digamos que no perros que están todo el rato pidiendo mimos o pidiendo que les tiren la pelota al mordedor o lo que sea red chestnut se utiliza para la preocupación porque le pase algo a la familia o si te vas con un perro y el perro le tiene hiperapego al otro está preocupado siempre porque no lo puede vigilar ¿vale? esta flor sería para todo lo que son perros protectores o controladores walnut favorece que se abra y que se adapten a los cambios esta flor se suele utilizar mucho en ansiedad por separación y hay veces que va muy bien ponérsela al propietario también hay veces que cuando el perro tiene ansiedad por separación la persona también la tiene y cada vez que deja al perro solo se queda preocupado o le da pena no poder llevárselo o dejarlo tantas horas sola pues aquí hace el escudo también para que al perro no le haga tanto efecto en las emociones del propietario impatience se suele utilizar para la aceleración para la impaciencia para perros que están aburridos para perros que están acelerados el sweet chestnut para la angustia para los perros que se hacen pipi que se hacen caca que se quedan temblando que entran en estados de angustia ¿vale? que lo pasan muy mal cuando se quedan solos o cuando se quedan solos o cuando no consiguen lo que quieren que la frustración también puede hacer que el perro esté en estados de angustia verben para la efusividad para la hiperactividad todos los perros nerviosos white chestnut conductas repetitivas todo lo que son obsesiones rascar comer paredes estereotipias girar comerse mutilarse el rabo lavarse compulsivamente una zona hasta hacerse giras todo lo que es comportamiento repetitivo ¿vale? todo lo que son estereotipias comportamientos compulsivos rock rose miedo a quedarse solo ¿vale? el rock rose es mucho miedo o sea es una flor parada perros que tienen mucho miedo cherry plum es para el descontrol emocional perros que ladran perros que se aceleran que corren para arriba para abajo que suben y saltan a los sofás todo eso es descontrol emocional y mímulos es para miedos a cosas concretas para perros que tienen miedo a personas a ruidos a cosas más concretas ¿vale? entonces os recomiendo que metáis en la fórmula de flores un máximo de 6 o 7 ¿vale? se lo paséis a una farmacia o a algún sitio especializado en flores cuanta más pureza tenga la flor muchísimo mejor ¿vale? y decirle que es para uso veterinario para que no les pongan alcohol como conservante y les pongan o agua de mar o licerina ¿vale? ¿cómo se las daremos? pues lo ideal son 6 veces al día yo cuando me tomo las flores me las tomo por la mañana al levantarme luego después de desayunar antes de comer después de comer antes de cenar y después de cenar siempre 4 gotas ¿vale? pero hay perros que para no acobiarlos les puede dar una pipeta entera en el bebedero cada vez que se cambia el agua y luego les aseguramos 3 tomas al día directas ya puede ser en el pienso o cogemos algo poroso hay perros que sobre todo los perros que tienen miedo hay muchos perros que si te pones las gotas en la palma de la mano y se las muestras ellos vienen y las chupan ¿vale? hay muchos perros que las piden podemos ayudarles también con aceites esenciales pero esto hay que saber pues estamos preparando también una charla sobre este tema ¿vale? a la que lo tengamos si estáis en el grupo de WhatsApp donde vamos informando de todos los cursos nos lo decís y os agregamos a la charla ¿vale? hay aceites que si tú buscas por internet te puede decir vale pues este aceite sirve para relajar pero si al perro no le gusta no lo va a relajar todo lo contrario que nos pasa a nosotros cuando tenemos un olor que no nos gusta y lo tenemos que oler sí o sí esto estresa entonces es importante ver si a nuestro perro le gusta o no cada olor lo que para uno puede ser tranquilizante para el otro puede no serlo y al revés entonces os explicaremos cómo percibir si a cada animal le gusta o no le gusta el olor y para qué sirven cada tipo de esencias ¿vale? pues nada hasta aquí la charla de ansiedad por separación os invitamos a a trabajarlo a tomar conciencia de qué problemas tiene nuestro perro que si los tenemos viviendos en transportines o en patios porque lo destrozan todo que nos pongamos las pilas y los ayudemos ¿vale? no porque no nos molesten a nosotros el perro vive tranquilo entonces por favor ayudarlos ¿vale? no ellos necesitan normalizar esa situación y ver que comportarse así no es necesario para poder vivir tranquilos ¿vale? tanto ellos como vosotros entonces si necesitáis ayuda nos lo decís porque en este momento de confinamiento estamos haciendo sesiones online tenemos grupos de WhatsApp estamos haciendo diferentes formaciones ¿vale? donde os vamos grabando vídeos sobre cómo ir trabajando cada cosa cada problema ¿vale? cualquier cosa nos escribís por el WhatsApp y os informamos de los servicios podéis entrar en la página web que también hay manuales a vuestro servicio y hay bueno información sobre quiénes somos cómo trabajamos ya habéis visto que trabajamos en positivo pero que sí que ponemos límites ¿vale? trabajar en positivo no es sólo adiborar al chuches al perro sino no castigar nunca ¿vale? pero los límites tienen que estar ahí y el perro tiene que saber lo que está permitido y lo que no ¿vale? os recuerdo que mañana tenemos un curso de educación de cachorros es un curso de tres días son sesiones de dos horas trabajamos todo lo que el propietario necesita saber para educar al perro no es sólo para propietarios que tengan cachorros o perros adolescentes es para todo tipo de propietarios para entender por qué vienen las conductas del perro que tenéis ahora aunque sea adulto y hay muchas cosas funcionales para educarlo ahora en este momento de su vida aunque no sean cachorros ¿vale? todo lo que es el tema de estrés de comunicación de juegos el paseo correcto todo eso os va a servir igual es un curso que da una buena base de educación canina os lo recomiendo y si os dedicáis a ello y queréis ver otra forma de trabajar al perro sin adiestramiento sin castigos os lo recomiendo para que veáis nuestra forma de trabajar que es un poquito diferente iremos haciendo también charlas sobre temas más de la parte de responsabilidad del propietario nuestros estados emocionales que influyen en ellos y no tomamos conciencia y no lo trabajamos ¿vale? ellos vibran con nosotros entonces si os ha gustado seguirnos por facebook entrar a nuestras redes sociales para ir viendo lo que vamos haciendo enviarnos un un mensaje al whatsapp para que os agreguemos al grupo de whatsapp para estar pendientes de todas las formaciones que hagamos tanto gratuitas como de pago y nada más espero que os haya gustado un placer que me hayáis escuchado y compartir conocimientos con vosotros gracias